¿Qué tal están? Bienvenidos una semana más a l'análisis del programa de debate de Radio Gandiacer y TeleSafor. Hoy abordamos el último tema centrado en los barrios, en los debates sectoriales que hemos iniciado aquí a l'análisis. Y nos centramos en el barrio más popular de la ciudad, como es Corea, el distrito de Corea. Y para abordar esta cuestión, realizamos la presentación habitual con los miembros de la corporación gandiana. Hoy, y estamos de enhorabuena, son todo dones, por fin, son todo dones. En este caso, se inició la presentación con Ima Rodríguez, que es la presidenta de la Junta de Distrito de Corea. Bienvenida a l'análisis, esperamos que no sea la primera ni la última vez. Espero que no. Y a banda de Ima, también contamos con la presencia de Alicia Izquierdo. Ella sí que es más una habitual de este programa. Pero hoy especialmente, porque yo soy nascuda al barrio de Corea y vivo en el barrio de Corea. Yo también soy nascuda en el barrio de Corea, aunque en la actualidad no vivo en el barrio. Alicia Izquierdo, como están diciendo, representante de Compromís Més Grande Unidad. Y también contamos, por primera vez, con Cristina Moreno. Y también, espero que nos siga la última vez en este programa. Cristina Moreno, en este caso representante del Partido Popular de la Junta de la Junta de la Junta. Gracias por estar esta semana con nosotros. Gracias por invitarnos. Y, fates las presentaciones, comenzamos el debate. Y, centrando en la cuestión, traguemos también a Alicia Izquierdo, también como vecina de la zona, que de alguna manera recogida. Todo lo que es esta cuestión, cómo está en la actualidad la barrio de Corea, ¿Cuáles son las principales problemáticas y todo de bueno, que evidentemente tiene mucho esta barriada, Alicia? El barrio de Corea es un barrio magnífico. Yo creo que esta frase seguramente todos los que han venido a hablar de los barrios la habrán dita, pero yo la digo con razón. Es decir, es cierto que yo soy de Gandía, he nacido al barrio de Corea, al carrer Cardinal Cisneros, ahora he visto a Venezuela. Después de muchos años de haberme ido, voy a estar fuera de Gandía y al tornar, torna a estar al barrio y, por tanto, he vivido siempre, he vivido allí y me moco allí en el barrio. Creo que es una buena cosa también, al final, los presidentes que se han ido moviendo, yo sabes que presidí Santana, porque el tengo también muy propiet del barrio de Corea, entonces siempre estoy ahí en el roglet. El barrio de Corea es un barrio, efectivamente, yo creo que junto con el Ruiz de Corea seguramente son dos barrios con más población de toda la ciudad de Gandía. Dic que es un barrio magnífico para vivir porque es un barrio muy céntrico, en la percepción mateixa de servicios que tiene y la manera de llegar al centro, si el centro podía ser la referencia, tenemos de todo. Yo creo que allí, en el tema de centres sanitaris, el centro de salud de Corea, per a mí, yo creo que, y para muchísima gente, yo creo que es un centro de salud de referencia, atención primaria a nivel de Gandía, el tema de los colegios que tenemos, los centros educativos, la localización, tenemos la estación de trens, por tanto, podríamos decir que somos el barrio más conectado. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues tiene sus ventajos y sus desventajos, es de ver que se mueve muchísima gente, es cierto que también con todas las obras que hay ahora, también, al voltado de Gandía, dentro de las Lleixides, hemos sido un barrio, podríamos decir, afectado, en cuanto al vecino, por los tancamientos del tránsito, pero también tenemos un de los barrios más beneficiosos, una vez ya acaban siendo todo, porque es cierto que es muy cómodo, nosotros estamos muy en todas las rondas, y, por tanto, esa mejora, pues, tanto del pont de la Eixida que se ha hecho, ahora de la obra de Iberdrola que se hace, las otras que hay en las otras zonas, se ha ido mejorando. Y en los últimos años, también es cierto que yo creo que tanto el Pla de Viales como el Pla de Ombres han ido mejorando, que se ha ido mejorando en muchos carreros del barrio, es evident, si tú, yo el otro día he hecho la prueba con no sé quién bajaba por el carrer Colón, y le decía, ves mirando a la derecha y a la izquierda, y ahora ya se ha ido mirando, tirse de Molina, y entonces, ¿qué? verás como van cambiando ya todos esos carreros que van fent-se nuevos, que han implantado en Tarbrat, es que es un barrio que ha anat creciendo, ha anat creciendo, y sigue creciendo, porque yo creo que es de pocos barrios que encara se están haciendo promociones de viviendas, cuando ya se había paralizado, y bueno, pues, ahí lo tenemos prácticamente todo, o sea, que costa mucho, porque son muchas cosas y costa mucho, y hay mucha gente que se mueve, pero bueno, estoy muy pendiente en un barrio chulo, chulo. Un districte, evidentemente, Cristina, en muchísimos servicios, y eso implica también, evidentemente, cuestiones de deficiencias también, por parte de los vecinos que han denunciado el Partido Popular, de forma reiterada, comunicados, digamos, prácticamente cada semana, pues, comunicar algún tipo de deficiencias, en este sentido, ¿qué hay que aportar, Cristina? Pues mira, para decirte honestamente lo que considero del barrio, tendría que decirte que, como oposición, nosotros lo único que pretendemos es que se vea la Gandía Real, y la Gandía Real es que el barrio está muy sucio, está muy dejado. Cualquiera de las calles que ha dicho Alicia, sí que es verdad, que ha ido mejorando a lo largo de estos años, con las mejoras viales y el plan de sombras, pero hay otras calles que no se han renovado, te vas a la calle Juan Ramón Jiménez, te vas a la calle Luis Vives, hay tanto, tanto por decir y por hacer que los vecinos no hacen más que quejarse. Nosotros, como oposición, nos gustaría decir que Gandía está limpia, que Gandía brilla, como es el eslogan famoso del gobierno, pero como parte de la corporación, somos la oposición, y nuestra labor, y como nos han votado los ciudadanos de Gandía, estamos para reflexionar sobre todo aquello que el gobierno olvida que existe, y es que los servicios en Corea solo se hacen en las zonas centrales, en la plaza del Chardinet, en la calle Magistrado Catalá, y en casi todas las zonas donde hay mucho paso de peatones, y hay que también nombrar, como ha dicho Alicia, que Corea es uno de los barrios más poblados, estamos hablando de cerca de 21.000 ciudadanos que transitan y viven en Corea. Los servicios dejan mucho que desear, yo tengo a Ima como presidenta de la Junta de Distrito, y en todas las juntas de distrito yo le comento, siempre llevo una relación con fechas y con actuaciones pendientes en el barrio, y realmente llevo tanto que me tienen que tirar de las juntas de distrito, porque se nos echa el tiempo encima, se nos hacen las 10 de la noche y no hemos acabado. No es literal, es... No, no, es real, es real. Sí, pero nadie se veía, se veía ningún que ya aunque ve. Sí, que se traen pizzas, los vecinos me dicen que si llevo pizzas de tantas cosas que veo que están pendientes, tanto en servicio de poda como en limpieza, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro barrio, por decirlo de alguna manera, está dividido en tres áreas, que yo considero fundamentales, que una es todo lo que es el canal central, el acceso al centro, que es magistrado catalán, y la plaza del Chardinet. Otra zona sería Benisuaia, con toda la zona de adyacentes, la calle de Avenida de la Constitución, todo lo que es Blasco y Bañez y la zona de Azimut o Dec y tal. Y luego está la última zona, que es Avenida del Mar, que es otra zona muy amplia, claro, son zona residencial, y allí no aparece nadie. La vegetación llega a la cintura, con lo cual la poda, a veces sí, a veces no, vienen podan un árbol, se van, a veces vienen y no podan, a veces parece que van a limpiar y no limpian. Entonces, no es normal que un barrio como Corea, que tiene tantísima población, tenga que estar a base de registros de entrada para que los servicios que demandan los ciudadanos, que religiosamente pagan sus impuestos, y por cierto, de los más altos de Gandía, porque al ser una zona residencial, y me refiero a la Avenida del Mar, son muy altos, estoy hablando de 1.500 a 2.000 euros de IBI, que tengan tan poco servicio. Y eso no es correcto, porque al igual que el resto de los vecinos de Gandía, se pagan impuestos. Y eso se traslada a un servicio que no presta el ayuntamiento. Y considero que debería ser mucho más asiduo el tema de la limpieza, el tema de la poda, el tema de la limpieza de los inbornales, y como eso, tantísimas cosas. El mobiliario que se cae a trozos, mobiliario urbano, en una de las juntas de distrito, que lo tengo apuntado aquí, le solicité a la presidenta la pintura de la calle Magistrado Catalá, los pasos de Cebra, siguen estando igual. O sea, es que los coches no los ven, la gente intenta cruzar, y algún día vamos a tener una desgracia. Al igual que la luz, la luz en Magistrado Catalá, brilla por su ausencia. No es normal que esté tan poco iluminado una arteria tan principal como que es el acceso a la ciudad. Uno de los accesos principales hasta llegar al centro histórico. Entonces, yo, ahora que estoy aquí, aprovecho para decir que esto es un altavoz, y que espero que, como parte de la corporación, el gobierno se ponga las pilas, y las actuaciones en el barrio de Corea sean más frecuentes. Una amplia relación con la que citaba Cristina Moreno al respecto, Ima, muchas deficiencias que apunta, y son solo algunos ejemplos, supongo que al largo del programa necesitan algunos más. Hace poco también que usted se ha incorporado a la presidenta de la Junta de Distrito hereda un carrer, pero evidentemente es un distrito muy, muy importante, Ima. Heredo el mejor barrio de la ciudad, y es el mejor porque es donde más habitantes hay. Estos 21.000 habitantes que tenemos en Corea, desde el gobierno, lo que estamos intentando es que su vida sea más fácil, más cómoda, y al contrario que lo que dice Cristina es que no tiene nada que ver la realidad con lo que cuenta. Yo puedo entender su discurso catastrofista, desprestigiando el barrio, pero no es el real, no es el de pisar la calle, no es el de hablar con los vecinos, no es el de tocar las cosas. Se fija en el detalle, pero yo me fijo en las partes importantes que tiene el barrio. Ahora mismo tenemos la mayor inversión que pueda tener Corea con el plan de rehabilitación que va desde la calle Perú a Yacentes. Es un plan que va a rehabilitar las viviendas de más de 50 años y esto significa que la gente que vive ahí en unas casas muy viejecitas que han ido envejeciendo también sus habitantes, van a pasar a tener ese ascensor que no tenían, ese cuarto de baño con bañera lo van a poder transformar en un plato de ducha y todo esto ¿qué va a generar? Pues estos 4 millones de euros de inversión, 300 puestos de trabajo, va a mejorar la imagen de la ciudad, va a mejorar la calidad de vida de la gente de allí. Además de esto, tenemos que poner en valor también el plan Edifican. Hemos cambiado, transformado los colegios, el instituto, el Enric Valor, un colegio de referencia de educación especial de toda la comunidad. Hemos hecho una inversión importantísima en zona de parking gratuita. Hemos habilitado el Gregorio Mayans, hemos recientemente el Marquín de los Ánimes, en breve vamos a tener 204 plazas de aparcamiento frente a la Guardia Civil y otra vez también estamos trabajando para el parking que tenemos frente al Polideportivo que no es nuestro. Estamos haciendo negociaciones para comprarlo, con lo cual estamos pendientes de absolutamente todo. Plan de Viales. El plan de Viales recientemente hemos acabado, como bien decía Alicia Cardenal Cisneros, una reivindicación de la Asociación de Vecinos, una calle que hemos trabajado codo a codo con comerciantes, con los vecinos. No hemos movido una piedra sin que el vecino estuviera de acuerdo y ahora continuamos con el plan de Viales y estamos a petición de la Asociación de Vecinos vamos a ver la calle Miramar y nos vamos a reunir con los vecinos y vamos a escuchar sus peticiones, sus reclamaciones y vamos a intentar que funcione absolutamente todo porque lo que necesitamos es una ciudad amable y Corea ya digo que además de todo eso estamos trabajando en parques en jardines a pesar de lo que pueda decir la oposición que yo no entiendo que tenga que decir porque tiene que venir aquí a contar algo pero está claro que los jardines están arreglados que la limpieza pasa de hecho solo tiene que entrar a mi Facebook para ver todos los días cuando pasa el camión de la limpieza de las calles efectivamente puntualmente puede haber algo pero es que están pasando continuamente es que no hay problema y cuando se detecta a cualquier cosa es tan fácil todo el mundo tiene mi número de teléfono me llama y me pasa esto y se soluciona es que no veo tanto problema estamos trabajando ahora mismo con los presupuestos participativos para que en el parque Joan Fuster vamos a acabar con la zona de los columpios los hemos ganado y ahora en breve tendremos unos columpios nuevos igual que tenemos los de Corea las coletas de Corea que también son vamos son bastante recientes sí de 0 a 3 años la verdad que están ideales porque salen del colegio meriendan allí los nenes y al final tenemos que pensar en las personas pensar en las familias pensar en el bienestar del ciudadano de Corea que es lo que es a fin de cuenta lo que queremos vamos a a poner ahora unas pistas de petanca en en el parque de la estación es que vamos es que la ciudad no para es que aquí o sea tengo todo esto son los avisos que tenemos de todas las actuaciones que se hace desde servicios básicos es que están ejecutadas casi el 90% de ellas que vengan a desprestigiar el barrio de Corea de verdad que no lo entiendo porque pienso que la crítica debe ser constructiva aportando y dando ideas pero no pero no devaluando el barrio de verdad que creo que esperamos algo más a la parte de estas cuestiones que estaba comentando Inma me gustaría centrar Alicia el debate en un aspecto fundamental como son esas viviendas que sí que ha pasado de refilo la señora Inma Rodríguez al respecto de ferroviarios sobretot esas viviendas de más de 50 años y que tienen una problemática especial evidentemente estamos hablando de viviendas que incluso están buidas en estos momentos o habitadas por personas muy mayores y que van afrontar desde poco esa reestructuración y esa rehabilitación gracias a Fons Next Generation esperamos que todo marcha conforme se ha pintado porque de momento los ayudas no han llegado Alicia Bueno, Gandia sabes que es un municipio que se ha posicionado como referente en el tema de los errores de estos planes de renovación de barrios y una de las ciudades que más proyectos ha presentado y más dinero está redent alrededor del País Valenciano respecto a esta a esta tipologia de proyectos en el Raval han tingut en Beniopa ahora Corea también con el tema y yo personalmente las casas de los ferroviarios que tienen también esa parte especial de la protección patrimonial que en el seu día también por la antigüedad que tienen pero como lo has dicho son viviendas ya muy bellas han pasado muchos años no están adecuadas tampoco a la cuestión de la accesibilidad para las personas que pueden vivir y por tanto que el gobierno apostara por el barrio de Corea o de esta zona en concret para presentar un proyecto de regeneración urbana porque Corea no es un barrio degradado sino que sí que tienes una tipología de viviendas de construcción más antiga que las vols por tanto esas justificaciones podemos decir los números estadísticos costan de veces pero bueno pero bueno en todo caso el gobierno fará una aposta por este proyecto que mejorará muchísimo el que es el entorno y en siglas viviendas ya está muy mejorado en verdad también todos esos carreros que van por el medio es una zona muy activa que replegará es un barrio superviu un escampar pero no solo en Corea también un de los problemas que tiene esta barriada precisamente por eso porque es un de los más populosos de Gandía el tema del parking donde aparquemos el coche estamos habituados a intentar aparcar a la puerta en Gandía es ya prou difícil hacer este tipo de acto pero bueno en cualquier caso ¿cuáles son las posibilidades que tiene la variedad de Corea al respecto para solucionar este problema desde el punto de vista del Partido Popular? Para empezar quiero decir que no es verdad que sea fatalista lo que sucede es que la realidad es la que hay y Gandía no brilla por mucho que diga el gobierno que brilla no brilla y no soy fatalista primera y principal porque soy parte activa en el barrio piso el barrio todos los días vivo en el barrio y me muevo o en bicicleta o a pie por el barrio y cada día visito una calle entonces no me pueden decir que soy fatalista porque yo sí que vivo en el barrio no como la presidenta que no vive en el barrio eso para empezar segunda quiero decir que el proebo me dejas al barrio que tú pero bueno lo dudo si me dejas a terminar por favor el plan de la RUR me parece genial que se lleve a cabo de hecho sé que está en trámites porque se iniciaron las conversaciones del año pasado sobre enero febrero y sé que es un proceso largo que se tiene que aprobar porque viene con fondos de otras instituciones y es un proceso lento y que mejorará mucho el aspecto del barrio y respecto a los parkings sí que es verdad que tenemos una problemática porque sí que hay zonas de aparcamiento que hay bastantes tenemos el parque de les animes que es el que está detrás de la de la escoleta Wilson la antigua escoleta Wilson que se nos cae a trozos por cierto y luego la campa que tenemos justo en la avenida del Grau con la avenida de S-Sports que es la que Inma ha comentado que están llevando a cabo negociaciones para comprarlos pues tiene muchas deficiencias el pavimento eso aunque no fuera nuestro si lo tenemos en estos momentos para decirlo así y con un acuerdo de propiedad con un acuerdo establecido con el propietario sí que se podría mejorar lo que es el pavimento para dar servicio a los vecinos que aparcan allí y al igual que el parking que tenemos situado en la calle Miramar que son las fincas del Serpis con la avenida del Grau los agujeros los agujeros que hay en ese parking te llegan a mitad de pierna al tobillo yo he metido al pie y me llegan hasta el tobillo y a los baches ahí no se ha hecho ninguna actuación estos señores llevan siete años en el gobierno y eso sigue estando desde el 2015 y ahí no se ha hecho absolutamente nada las reivindicaciones de los comerciantes de la avenida del Grau que yo piso y estoy en activo con comerciantes y vecinos cada día las quejas son generalizadas porque llega ahora el verano las terrazas se montan y cada vez que entra y sale un coche si no se ha dejado los bajos es un milagro y luego genera un polvo y una suciedad para los vecinos entonces no es normal y hablando del parking de la Guardia Civil yo he estado peleando durante tres años en esta legislatura más los anteriores desde que se fue el Colegio Cervantes tanto hubiera costado quitar los pilones abrir esa zona para que no se acumule residuos y plagas de insectos y de roedores y de jadez para que los vecinos hubieran podido utilizar ese solar tan sencillo como abrirlo este es el parking que tenían ustedes en altura de pago de pago que ustedes tienen estoy hablando yo si me permites un momentito por favor de pago de pago tienen ustedes la zona azul que por eso no han abierto ustedes el parking porque tienen que hacer caja y les ha costado tres años perdona si un momentito que estoy hablando yo ustedes tienen una zona de aparcamiento en Corea que es un barrio residencial que salvo una calle principal las demás no debería estar y los vecinos no tienen porque es pagar una zona de aparcamiento cuando pagan un impuesto de circulación para empezar y esa zona que usted dice cuando se proyectó en el Partido Popular se proyectó en un papel que no llegó a hacerse porque cambió el gobierno y esa zona era la única que había de pago pero claro luego ustedes implantaron la zona azul con lo cual nosotros ese proyecto no lo hubiéramos llegado a hacer mientras que esa zona sí que la teníamos como aparcamiento libre libre para todos los vecinos cosa que ustedes han tenido tres años vallado sin darle uso salvo este medio año que habilitaron esas plazas que por cierto en una de las juntas de distrito pedimos que se accediera por una de las puertas y se saliera por la trasera para poder circular de alguna forma y que no se produjeran tapones a la hora de entrada y salida que tampoco no lo han hecho entonces de verdad teniendo un remanente de tesorería como tenemos de 21 millones este ayuntamiento no se pudo permitir el lujo de quitar unos pilones quitar un cercado que había en una zona y permitir que los vecinos aparcaran para mí eso es dejadez ustedes todo es carcasa y luego a la hora de la verdad no tienen un contenido para las estructuras que hacen o para el servicio de mantenimiento todo es muy bonito el primer día el día de la inauguración se cuelgan la medallita pero luego no hay nada más es a base de golpe de facebook de los vecinos de las quejas en este programa de la casa en a quien corresponda y así van funcionan a base de quejas y de reclamaciones de vecinos tanto en la radio como en el facebook o en las redes sociales quejándose de las fotos de la papelera de la limpieza de la poda del árbol que se ha caído por ejemplo se cayó hace nada un árbol en la calle Tosal en el parque tal pero así no se funciona y no me diga usted que yo soy fatalista porque no es cierto soy realista y si usted sale a la calle y habla con los comerciantes del barrio y con los vecinos se lo comentarán que me conocen perfectamente y saben que soy la que escucha sus quejas al igual que Alicia a mí me mandan fotos todos los días y soluciono sus problemas o sea que no me diga que soy fatalista porque no es cierto lo único que le puedo decir es que soy realista que soy una oposición activa y que estamos a pie de calle escuchando tanto a comerciantes como vecinos M'entenc que ahora contestar al respecto sobre todo de la cuestión del parking que están tocando pero también me gustaría centrar el debate y ya en esa reforma que está prevista por parte de la Junta de Gandía al respecto de los voltantes de la Renfe y esa propuesta que en principio mejoraría un de esos espais más transitados también de la zona de Corea A ver la zona de la Renfe es una zona de referencia para esta ciudad cualquier viajero que llega aquí lo primero que se encuentra es la salida y efectivamente estamos trabajando en ello y queremos dar la mejor imagen para esta ciudad y pasa por todo y a mí me sale muy mal lo que dice porque si es verdad Corea es una parte de la ciudad un barrio precioso donde hay tres Coreas diferentes donde tenemos la parte de las casas coquetas la parte la parte residencial y luego la parte de las fincas y cualquier persona que quiera comprar un piso en Corea es que conforme está escuchando no lo va a comprar si escucha solamente al Partido Popular de verdad que a mí me daría miedo comprar un piso aquí escuchando solamente la parte del Partido Popular el tema del parking el tema del parking o sea estamos trabajando para tener un parking público o sea porque nosotros no tenemos el ADN de privatización que tiene el Partido Popular porque lo que queremos es que la gente o sea trabajar para la gente que la gente pueda aparcar que venga de trabajar y tenga su plaza de aparcamiento y al final estamos al lado de los comerciantes nos reunimos medidas como el check on zoom estamos visitando absolutamente a todos los comerciantes de la zona a todos los bares escuchando a los vecinos es que o sea seguramente o sea puedo pasar muchísimas más horas en el barrio que aquí que aquí la compañera porque de verdad que en el poco tiempo que llevo pues es que me conocen en todos los sitios ya y es que entro en todos los sitios y mi teléfono lo tiene todo el mundo y cualquier duda cualquier problema que puedan tener de una papelera tal hemos arreglado en la calle Perú número 12 los jardincitos que era una petición vecinal se ha resembrado el césped se ha plantado plantas se han se han arreglado se han cerrado los cercados se ha puesto un cartel de están encantados de ver que hacemos casos a sus peticiones la semana pasada nos pidieron unos bancos a la salida del colegio Gregory Mayans los tienen ya porque escuchamos a las personas porque estamos aquí porque la única faena que tenemos es atender a la ciudadanía atender al barrio y yo estoy aquí al servicio de la ciudadanía y quien quiere o sea es que soy accesible al 100% y no entiendo ya digo que la manera de desprestigiar al barrio aquí se viene a portar y no a poner un barrio que es que después luego sales y haces unas fotos preciosas de Corea es que no lo entiendo que entiendo que tienen que fiscalizar pero sin la mentira y sin desprestigio la última ronda que queremos iniciar en este programa en este caso en Alicia se entran sobre todo las principales conclusiones al respecto de cómo ha estado la barriada y son las cuestiones que se han de abordar de alguna manera para mejorar evidentemente esta barriada tan populosa de nuestra ciudad bueno yo lo primero que quería decir es que yo un poco ese rollo lo digo en plan broma no lo digo ofensivo pero ese rollo xenofobia de barrio está de más es decir si Inma no viveu allí o en un al 3 es como si yo a la propia legislatura agarro el rollo de Corella yo doy por hecho que los tres que estamos así sentados y además es que lo sé no es que lo doy por hecho es que sé que Cristina tiene mucho interés y mucho amor por el barrio no voy a decir más ni menos que el que pueda tindre Inma o el que pueda tindre yo entrar a ese en joc de decir que como un presidente de una junta de districte no viveu en ese junta de districte sembla ser que tiene menos interés que una otra persona yo creo que es una cosa que no sé bueno voy a pensar que es una cuestión más de baralla política pública que no de certeza porque yo de veres con Cristina además que yo considero que es una persona amabilísima y en la que tiene muy buena relación igual que en Inma creo que el interés que demuestren pel barrio es ese por tanto yo creo que entrar ahí como esa percepción a mí no me cuadra a mí me molestaría por ejemplo que me diguieras de Santana por poner un caso con si yo no tenguiera interés pel barrio que presidís pues porque no visquen una casa del carrer Santana yo creo que por ahí no va pero bueno en el tema que hablaves de quines cosas s'han de hacer bueno pues yo la super espineta que tinc clavada del barrio de Corea en este momento ya lo digo es el entorno de la estación sobre todo la parte de davant de la estación de trens es que yo pase pero allí me hacen negra yo misma y de amunt como regidora de Parcs y Jardins que es de veras que estamos colocando mucho de mimo y mucho de interés porque el barrio de Corea ostras tiene muchas zonas verdes pero tiene muchos maceteros urbans con plantas también es decir de veras te puedo asegurar que las brigadas que han de ir a la feina y las horas que se ha dedicado al barrio yo estoy muy contenta porque yo saps que soy muy fan de lo verde y me encanta que todo tenga arbres y plantas pero el mantenimiento es muy costoso pero esa parte central de la estación tan decadente esa sí que la voy a utilizar como tal porque es cierto sí que voldría que la gente entenguera que es que es propietat de Adif es decir no es propietat de l'Ajuntament y tener mucho interés te lo puedo asegurar personalmente yo l'alcalde en las últimas reuniones que hemos tenido con Adif los hemos demanado por favor siempre tenemos dos peticiones que van avanzando y nosotros pensemos que acabaran muy bien que es la sesión para poder gestionar la zona verde de davant de la estación porque tú ices de la estación de Gandía y la primera imatge que te emportes de la ciudad si no eres es que pues allá está es como un terreno que no hay poca vegetación que está así muy de sola y yo y a mí pues no m'agrada esa imagen nos agradaría poder tirar la mano un poco a ese entorno de una manera más estética y siempre le demandan eixa y la estación de trens del Grau esas son las dos que tenemos ahí en Adif para poder clavar eixa para mí sería muy importante y creo que Cristina lo había apuntado también y Inma y a mí también m'agrada mucho la idea del núcle más antigu podríamos decir de Corea a todos los carreres que hablábamos al voltant de la misma parròquia o de magistrat catalán cap al que es la vinguda del Grau a anar poco a poco que entre dentro del Pla de Vial ya van fent ser molts y en irán fent ser más yo creo que la millora de esos carreres sobretodo porque son los más anticos del barrio con la millora de la vegetación y la estética de los mismos es un poco l'objectivo que hemos de hacer de la resta de cosas es de ver que escoles han mejorado mucho porque en los planes edificantes han entrado yo espero que con el tema de l'Enric Valor va mejorando también toda la problemática de la finca de Perú no recuerdo mal el nombre el nombre exacte pero hemos prestado mucha atención también a aquel entorno y después también está mejorando la conexión con el polígono Alcodar no olvidemos que el polígono Alcodar que es el espai de referencia industrial de Gandía es el barrio de Corea también y la zona de los bomberos y sabeu que también ahí estamos trabajando mucho por la millora la neteja el mantenimiento de todas las zonas de las sequías porque ya se une es una zona periurbana con la Marjal y la cuestión es continuar yo doña perfecto que es de veres que de veces nos clavemos un poco de aquella manera pero bueno yo creo que torno a decir es una Junta de Districción que da mucho gusto a las reuniones porque toda la gente que va todos los colectivos y todos los representantes sé que van con la mejor de las intenciones y sí que es de veres que es gente muy preocupada o al menos la gente que está activa está muy preocupada por el bienestar del barrio Cristina principales conclusiones también respecto de esta barriera pues mira comparto con Alicia que a lo mejor el concepto que ellos entienden de mi participación es negativo y no lo es es constructivo es una crítica para que se mejore lo que yo comento y para deciros pues mira en positivo tenemos el antiguo edificio de la escoleta Wilson un edificio emblemático en nuestra ciudad que se podría mejorar se podría hacer algo en él antes de que se nos caiga porque es una pena que edificios modernistas como ese esté en la situación tan lamentable y lo tenemos en el centro porque está pegado al centro histórico es uno de los primeros edificios que circula en lo que es el perímetro de Corea enfrente tenemos el edificio de la Tasa que está tabicado y lleva años y años pendiente de una remodelación que el gobierno no se acuerda nunca tiene dinero para hacerlo es patrimonio de la ciudad y es emblemático también modernista se nos cae a trozos y luego el entorno de como comentaba mi compañera Alicia sí que es verdad que la Renfe necesita una actuación ya porque la imagen no es la que nos gustaría para la ciudad sí que es verdad que han pasado muchos años y necesita pues eso una actuación integral que tampoco depende del gobierno porque esos terrenos no nos pertenecen y hay que llegar a un negociado para poder actuar y otra cosa que quería comentarle a Inma pues mira te voy a aportar cosas en positivo los vecinos quieren que se pinten los pasos de cebra hay vecinos que nos han pedido las famosas farolas que faltan en la avenida del grau porque como bien sabes la ruta del colesterol que es la que yo le llamo a la ruta de las personas que todos los días salen a caminar ya desde buena mañana hasta las tantas de la noche dependiendo del horario pues a las siete de la mañana ya hay gente caminando pero es que a las diez de la noche también hay gente caminando y llega un momento que tienes una zona donde no hay luz no hay luz entonces esa gente pasa por allí con miedo yo también porque alguna vez he visto salir de los setos a alguien pues y no te hace gracia encontrarte a alguien que sale desde la oscuridad por ejemplo eso hay que mejorarlo y hay que mejorar muchas más cosas no es ser negativo simplemente por el hecho de que soy oposición no soy oposición constructiva activa y que participa porque yo también hablo con los comerciantes y con los vecinos y estoy todos los días paseando por el barrio y entonces nosotros lo que pretendemos es ayudar al gobierno proponiendo cosas para que ellos las vean desde nuestro punto de vista porque realmente son quejas que nos llegan y no son quejas destructivas son quejas constructivas porque a los vecinos les preocupa porque como ha dicho Alicia Corea Corea existe y Corea es uno de los barrios principales que además se autoabastece porque tiene una riqueza de comercio extraordinaria que no tiene nada que envidiar al centro histórico o a Royce de Corea o cualquier otro barrio porque tenemos desde la ferretería la carnicería la pescadería tenemos varias pastelerías tenemos fruterías tenemos que tenemos de todo tipo de servicio tiendas de pintura bueno y luego la hostelería que voy a decir de la hostelería de mi barrio si considero que es lo mejor que tenemos si tenemos brasería que está buenísimo con unos precios estupendos si te vas no quiero nombrar porque no quiero hacer publicidad pero ahora acaba no quiero hacer publicidad porque a todos los tengo en el top 10 es que no sabría diferenciar si te vas a bar de tapas como si te vas a bar de menú con mantel y servilleta como si te vas a una bar asería tenemos un abanico de posibilidades en el barrio que creo que es la envidia del resto de los barrios y para nada mis comentarios son despectivos todo lo contrario son constructivos porque quiero que mi barrio mejore mejore en servicios mejore en limpieza mejore en calidad de accesibilidad mejore en todo porque yo sí que veo carencias y creo que es importantísimo y pido por favor que el solar que está ahora detrás de la guardia civil que ya lleva más de un mes y medio parado tanto que se dijo y se quitaron los pilones a ver cuándo se va a rehabilitar porque quitar la valla perimetral hasta que tengáis la actuación de pintar y adecuar y ponerlo bonito se puede quitar y puede dejarse a los vecinos que se aparque ya y no tenemos por qué estar esperando a que llegue la modificación presupuestaria para que se lleve a cabo se puede hacer ya Inma tú eres la presidenta de la junta de distrito solo tienes que pedirlo al gobierno y que dejes a los vecinos acceder a esa zona y como esas muchas más la avenida de Blasco y Báñez están finalizando las obras por favor cuando se acabe que se nos asfalte que no se nos deje el manchurrón doy por hecho de que se va a hacer voy a dar por hecho de que se va a hacer y cuanto antes pero también tengo que decir que este último año ha sido un caos un caos entre las obras del puente de Alicante y las obras de Blasco y Báñez la mala señalización y la vuelta perimetral que había que dar a Gandía para poder acceder a casa era horrible cuando yo creo que con una mejor planificación y menos policías tocando el pito a lo mejor hubiera sido más cómodo para todos los vecinos porque también ha habido mucha queja de vecinos que les molestaba el silbato y tú vives en esa calle yo no digo nada ha sido una cuestión que ha afectado a todo el barrio en cualquier caso y más allá para concluir este ya fuera de tiempo como presidenta de la Junta de Distrito y sus principales conclusiones y también esa propuesta constructiva por parte de la oposición pues mira me alegro que Cristina haya tenido este cambio de actitud y piensen positivo por la ciudad espero que en la próxima Junta del Barrio aporte eso que dice esos proyectos que tiene que tan deseados para el barrio los espero como agua de mayo y simplemente decir que es un barrio donde estamos al lado del comercio donde estamos al lado de los vecinos y es un barrio donde se puede vivir se puede comer se puede comprar tenemos hasta bueno hasta un corte inglés que no digo el nombre pero todo el mundo sabe que cual pero tenemos de todo la verdad que es una zona con un encanto para vivir para pasear para disfrutar efectivamente hay que ir mejorando las pequeñas cosas es como si en una casa se rompe el microondas la casa está hecho un desastre no se ha roto un microondas pues se reparará pero la casa sigue funcionando pues esto es un poco el barrio es el barrio más grande y efectivamente cada día pues ocurren cosas pero se van solventando y se solventan en tiempo récord o sea y lo que no se explica por qué y yo me dedico a trabajar a contestar a los vecinos y explicarles si eso no está hecho por qué no está hecho y diciéndole los tiempos en tiempo y forma cuándo estará y nada invito a todo el mundo a que venga a Corea a que disfrute Corea a que coma cene desayuno en Corea compra en Corea porque es uno bueno es el mejor barrio de la ciudad así que yo que viva en Corea que visca en Corea y que gaudisca de la nuestra ciudad en definitiva en estas últimas aportaciones finalicemos los debates sectoriales centrados en los distritos de la nuestra ciudad precisamente en el barrio de Corea Cristina Inma Alicia muy agradecido y muy contento evidentemente de haber contado en tres dones por fin en este programa vamos a decirlo así la semana que viene continuamos con más debates así a la análisis de la nuestra de la nuestra